y seguimos con más portal 11 estamos en este segmento de tesis y te vamos a presentar una aplicación novedosa para santiago del estero que se llama micros s de estamos para que nos cuente sobre esta aplicación con cristian ledesma bienvenido al piso del portal muchas gracias por su invitación vamos a contarle a toda la gente que nos está mirando acerca de esta aplicación micro s de para que el uso del transporte público en santiago y en alrededores y los alrededores sea mucho más fácil este es el lema de la aplicación te voy a pedir que no que me cuentes sobre el desarrollo de esta aplicación que junto con denis acosta un compañero tuyo han desarrollado y bueno todo comenzó en diciembre más o menos como claro del año pasado este y bueno nos propusimos hacer una aplicación y de paso a ser algo grande ya con todos nuestros conocimientos que vamos a alquiler hasta el momento este y así nació la aplicación va íbamos haciendo día por día juntando información desarrollando de que se trata la aplicación es una aplicación para el uso del del colectivo los colectivos más que nada para ver recorridos por el momento este por ejemplo mucha gente me pasaba en las paradas que mucha gente no sabía qué colectivo tomar para ir a tal lado o por ejemplo cómo voy a la banda y que el colectivo me deja en tal lado bueno un problema todo nos ha pasado un problema que nos pasa todo y especialmente a mí que cuando vino a vivir a santiago no sabía qué colectivo tomar ni para dónde ir así que a los ingresantes le viene muy bien la aplicación este sí a los ingresantes a los ciudadanos a los turistas a todos este y eso también lo estamos adaptando para turistas así que cuál es el estado de la aplicación en este momento está en funcionamiento si hace dos meses que la sacamos a la aplicación está en la play store para su descarga este por el momento solamente para android así que ya está disponible para que los usuarios descarguen la aplicación de su celular exacto y comienzan a más de 2700 descargas así que todo muy bien va marchando y bueno tenemos muchas ideas a futuro este y dentro de poco vamos a agregar una actualización también con con más recorridos y más correcciones de errores que pueden haber surgido bien cristian te hago una pregunta cómo están haciendo la campaña de difusión de esta aplicación para que todas las todos los ciudadanos se enteren y bueno y comienzan a usarla por el momento fue por redes sociales hoy en día una potencia para para poder publicitar digamos cosas que tenemos una página también creamos en facebook este y bueno gracias a ustedes también estamos promocionando ahora así que ese es nuestro medio que tenemos para para desarrollar bien y cuáles son las expectativas como vos estás trabajando con tu compañero de enis los dos estudiantes de la licenciatura en sistemas de información de la universidad y cómo se están financiando digamos cómo están gestionando esta esta aplicación y todo es autogestión autogestión así que todo a poner el de nosotros por amor a la profesión exacto está bien y esto puede ser usted no va a trabajar como un futuro trabajo de tesis para recibirse eso hablábamos fuera de cámara posiblemente sea un trabajo de tesis debido a que hay muchos temas que por ejemplo los vemos teóricamente pero aquí en esta aplicación los aplicamos con código digamos que no lo vimos dentro de la carrera pero que nos sirvieron muy bien esos conceptos teóricos para poder aplicarlos dentro de la aplicación y futuramente puede servir como tesis bien contame más o menos cuál es el uso que se le puede dar la aplicación tiene una una parte donde hay noticias sobre las líneas de colectivos que contamos más o menos cómo es la aplicación que ingresa la aplicación y tiene una sección de noticias donde va a salir las últimas noticias de la semana por ejemplo y la parte más importante digamos por ejemplo se dice que hay paro mañana yo a la noche hago notificación y mando todos entonces a todos les llega la notificación de que hay paro mañana porque siempre pasa de que estaban en la parada y no sabían del paro y y empiezan los problemas bueno bien cuál es la fuente de información de esta de las noticias que se publican en la aplicación más que nada me llegó por los diarios a los diarios de los locales este porque es el único medio que tengo oficial digamos claro que no se puede me pasó hace poco con usuarios que me mandaban que hay paro mañana que hay paro mañana este le digo no es una noticia vieja porque hicieron como que sea nueva pero la hicieron falsa digamos y entonces todos pensaban que había paro y no tuve que mandar una notificación diciendo que es falsa la noticia y entonces así todos entraron está bien este igual todas las noticias sobre paros o cosas referidas a los colectivos ahí van a estar si se agrega una línea o un ramal nuevo exacto bien qué más tiene la aplicación y después tenemos el apartado de recorridos donde tenemos todos los recorridos de santiago obviamente faltan agregar algunos pero también tenemos los de la banda 21 17 y estamos ahora también en esta actualización que viene vamos a poner los recorridos de la banda que también nos solicitaban muchos usuarios así que también hay líneas que llegan por ejemplo a santa maría o a maco esas están incluidas también a bien tratamos de cubrir todo colectivo que sea de transporte de pasajeros digamos acá urbano interurbano para incluir dentro de la aplicación entonces tenemos la sección noticias recogidos y también los puntos de carga de la tarjeta exacto bien todos los puntos de carga que tenemos que la mayoría de puntos de cargas y paradas que tenemos de los colectivos fueron gracias a los usuarios que se coparon y bueno mandaron todas las paraditas esta otra novedad de la aplicación que el usuario mismo puede interactuar con la aplicación puede agregar información si hay una parada nueva esto con contarme cómo funciona bueno y el usuario lo que hace por ejemplo dice no está la parada de afuera de mi casa bueno la agrega hay una opción que dice agregar parada en el menú lateral la agrega a la parada y entonces a nosotros nos llega a la parada de esa elige el colectivo y bueno nos llega la parada nosotros tenemos que verificar primero que el usuario agrega la parada está bien si nosotros verificamos y después la cargamos bueno bueno cristian la verdad que es muy buena la utilidad que le puede dar esta aplicación micro sd así que invitamos a todos los que nos están mirando a que la descarguen a la aplicación en sus celulares y hasta en funcionamiento lo pueden usar y obviamente va a ser la van a seguir desarrollando y tenemos ideas muy buenas que se vienen así que esperamos que se concreten bueno muchísimas gracias por estar aquí en el portal los felicitamos por este trabajo y bueno a todos ustedes queda la invitación hecha seguramente vamos a poner los zócalos cómo encontrar cómo comunicarse con los chicos para que puedan descargar la aplicación y sacarse todas las dudas nosotros vamos a seguir con mucho más portal 11 después de este corte